Arriba de Erche y María, me voy muy lejos, me voy. Arriba de Erche y María, me voy muy lejos, me voy muy lejos, me voy muy lejos, me voy muy lejos, me voy muy lejos. Las olas vienen y van, con su eterno va y ven, y yo soy así también, como la espuma en el mar. Arriba de Erche y María, a otras tierras me voy, donde las horas son días, cantando yo volveré. Cantando yo volveré, por tu amor que es ternura, por eso yo digo así. Arriba de Erche y María, las olas vienen y van, con su eterno va y ven, y yo soy así también. Como la espuma en el mar, si alguna duda salpija, tu corazón la distancia, piensa que yo volveré. Arriba de Erche y María, arriba de Erche y María, arriba de Erche y María. 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 Gracias por ver el video.